Este fin de semana se celebra la tercera Feria de Profesionales y Empresas de Azuqueca. El sábado 27 de 11 a 20 horas y el domingo 28 de 11 a 18 horas, los participantes promocionarán sus actividades, productos y los servicios que prestan. En total, la feria contará con 40 participantes que dispondrán de expositor, más otros cuatro colaboradores adicionales, todo ello en las instalaciones del Espacio Joven Europeo. Aunque los actos comenzarán el viernes 26 a las 20.30 horas, cuando se celebrará una ponencia-coloquio en la Sala de Cine titulada Sucesión en la PyME Familiar. En ella, empresas de segunda y tercera generación contarán sus experiencias. Participarán representantes de cinco empresas de Azuqueca de segunda y tercera generación que expondrán sus vivencias. Tanto la mesa participativa del viernes como el conjunto de la feria el sábado y el domingo La entrada es gratuita. Desde Acepa nos indican que con esta feria se quiere ofrecer un espacio para que los participantes se den a conocer, facilitar las relaciones y los intercambios entre los propios profesionales y empresas que participan y mostrar los productos al público general, más allá de sus establecimientos. La inauguración oficial de la feria y la apertura de puertas se ha previsto a las 11 de la mañana del sábado. Tras ello, visita a los stands y luego talleres de gimnasia y exhibición de danza española. Durante las dos jornadas se han programado distintas actividades y ponencias y para facilitar la visita a las familias, el sábado de 12 a 14 y de 18 a 20 y el domingo de 12 a 14 y de 16 a 18 horas habrá talleres infantiles con monitores. Entre las conferencias destaca la presencia el sábado 27 a las 16 horas de Valeria Domínguez, de la firma Adolfo Domínguez, que hablará sobre el nuevo lujo, las 10 claves del éxito online. Para despedir la feria el domingo a las 17.30 horas, en el expositor de Azepa, se celebrará un sorteo de premios.